Yo te quiero tanto Tus montes y valles Tus ojillos tristes Llenos de pesares Un canto a Galicia, hey Tierra de mi padre Un canto a Galicia, hey Que es mi tierra madre Teño burriña, hey Teño saudades Porque estoy lejos De esos lugares Yo te quiero tanto Y tú aún no lo sabes Yo te quiero tanto Tierra de mi padre Quiero tus riberas Tus montes y valles Tus ojillos tristes Llenos de pesares Un canto a Galicia, hey Tierra de mi padre Un canto a Galicia, hey Que es mi tierra madre Teño burriña, hey Teño un canto a Galicia, hey Porque estoy lejos De esos lugares Teño un canto a Galicia, hey Teño un canto a Galicia, hey Teño un canto a Galicia, hey Porque estoy lejos De esos lugares Teño un canto a Galicia, hey Tierra de mi padre, un canto a Galicia, que es mi tierra madre. Un canto a Galicia, que es mi tierra madre. Teño morriña, teño saldades, porque estoy lejos de esos lugares. Teño morriña, teño saldades, porque estoy lejos. Teño morriña, teño saldades. Teño morriña. Teño morriña, teño morriña.